La Teniente de Alcalde y Delegada de Consumo, Belén Jiménez, ha señalado que además de la atención al público cuando se presentan reclamaciones, una de las funciones principales de la OMIC es la de ofrecer información de interés en materia de consumo, especialmente en fechas en las que se incrementa el número de compras, como navidades y rebajas de enero y agosto. Por eso continuó, se lanza ahora esta campaña informativa que consta de carteles, trípticos y que se apoya también en los medios de comunicación municipales, principalmente radio y televisión. En realidad se trata de una serie de consejos de sentido común y de datos a tener en cuenta, como los referentes al etiquetado o a los servidores seguros de Internet para realizar las compras por ese conducto. Los consejos para el consumo en Navidad de la OMIC se dividen en varios apartados. En el denominado Infórmese y Compare se insta a los consumidores a leer las etiquetas para conocer las características de los productos y compruebe que están redactadas al menos en castellano. Que no se olviden de mirar la fecha de caducidad de los alimentos. Que se informen sobre todas las condiciones de venta de los bienes y servicios que compre con especial atención a las ofertas y promociones. Que se compre en establecimientos de confianza comparando ante precios, características y calidades. El apartado Evite la compra por impulso recomienda al consumidor que se pare a reflexionar, haga una previsión de gasto y una lista previa que se ciña a ella cuando haga sus compras navideñas. Que se intente no comprar en el último momento, un adelanto en sus compras puede suponer mayor variedad en la oferta, mejores precios y menos aglomeraciones. Otra de las cuestiones en las que se incide en esta campaña es en la preservación del medioambiente. Así, el apartado Recicle su Navidad señala que contribuye a una Navidad sostenible y respetuosa con el medioambiente. Finalmente, una recomendación solidaria. Regale Comercio Justo. Comercio Justo ofrece la posibilidad de ayudar de manera efectiva a las poblaciones más desfavorecidas, disfrutando a la vez de productos de calidad a precios asequibles.